Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a comentar una situación que está ocurriendo en este preciso momento que literalmente es subrealista, esto no hay por donde cogerlo y lo peor de todo es que parece que Riot pues tampoco en este caso está actuando en absoluto Os voy a poner en contexto y es que hay una persona, vamos a decir una persona, que se está dedicando a trolear con múltiples cuentas Esto es lo que a mi realmente me deja flipando, ya no solamente que troleen porque bueno ya sabemos que el troleo un poco es parte por desgracia del día a día de League of Legends pero este lo está haciendo por varias razones y aparte masificado y es que básicamente este usuario se está dedicando a streamear en la plataforma morada y demás como trolea partidas, pero no solamente una, sino que como estáis viendo tiene abiertas muchísimas cuentas para intentar fastidiar el máximo número posible de jugadores Y aquí diréis, buah, esto es posible que le esté haciéndolo con la gente de Elo Abajo ¡No! El tío se está dedicando a comprar cuentas en Elo Alto, que como ya sabéis eso es ilegal, ya tenemos paso 1, ilegal Pues bien, el tío se está dedicando a comprar cuentas de Elo Alto y trolear en Elo Alto, es decir, es algo subrealista ¿Diréis esto me puede afectar? Pues en principio a gran parte de nuestra comunidad no, aunque algunos de vosotros sí que sé que jugáis en ENA y es que esto está sucediendo en el servidor de ENA Y realmente diréis, pues esto a mi que me interesa, pues sí, porque considero que es bastante preocupante que una persona esté abusando de este tipo de ilegalidades de que tenga el tío que literalmente hay cuentas que tiene una victoria y 25 derrotas y la victoria es porque jugó una partida contra bots y no se le banee, es decir, que esto está dejando también un poquito en evidencia, o al menos quiero saber también vuestra opinión de que el sistema de ban en muchas ocasiones está pasando desapercibido o al menos estamos viendo de que hay gente que puede llegar a vulnerar este sistema porque si ya de por sí, pues obviamente ya hemos visto que hay gente que sí que consigue abrir pues diferentes cuentas de League of Legends dentro del PC, pues obviamente para dejarlas ahí a FK, porque lo único que hace es moverse un poco, darle al F5 o el F tal para que el personaje en sí no lo detecte como AFK y está literalmente pues troleando y demás ¿Cuál es el fin de esto? Pues básicamente no se sabe en concreto, simplemente quiere estar a hacer como una especie de protesta que a mi eso realmente no me parece que sea una protesta precisamente adecuada por el simple hecho de que Riot Games por el tema de los cambios de los pins, de los chat y demás No lo veo, como digo, una buena protesta porque realmente estás fastidiando la experiencia de juego de muchísima gente y no solamente, si ya de por sí con una cuenta podrías estar fastidiando muchísima gente por el simple hecho de que estamos viendo de que no le banean la cuenta porque eso debería de ser quizá no a la primera porque ya sabemos que puede haber una mala partida y tal pero creo que el Riot no debería integrar un sistema de que oye, si tú estás dando vueltas sobre la base o dando vueltas así poniendo 400.000 Watt y no estás actuando, no estás interviendo en la partida creo que debería haber como una especie de sistema que eso te lo detecte que deteste que estás haciendo eso y a lo mejor una partida que te lo den de margen porque en algún momento puedes explotar, puedes estar saturado o lo que sea aunque obviamente es algo que no defiendo pero puedo llegar a entender en alguna situación pero si estás 20 y pico partidas haciendo lo mismo y perdiendo y que el sistema aún no te haya baneado creo que hay algo que falla y falla gravemente, la verdad entonces creo que no es una, como digo, una protesta adecuada ni muchísimo menos, pero ni muchísimo menos de calle porque estás fastidiando a muchísima gente en esas 20 y pico partidas pero multiplicarlo por 4 o por 5 cuentas que lo está utilizando a la vez y además es súper sencillo el hecho de banearlo porque al final el tío le está retransmitiendo es que es algo increíble que está sucediendo que de hecho otros creadores como por ejemplo Tyler One ya ha hablado de esto y por ejemplo Sneaky también ha comentado algo en su stream de que se ha encontrado incluso con este usuario así que espero de verdad que Riot Games intente parar este tipo de cosas porque al final creo que ganan una exposición que esto al final puede ser pues que desencadene a que otros sigan intentando este tipo pues de actitudes y actividades no sé vosotros qué opináis, quiero ver vuestra respuesta y también por supuesto qué opináis del sistema de baneo porque a muchos de vosotros con el tema de la skin del honor y tal he visto que os han baneado por cosas que realmente son tonterías en comparación con esto que estamos viendo así que quiero también vuestra opinión así que sin más chicos espero que os haya gustado comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente adiós